Ay, linda, ayer estamos haciendo una lipo con J Plasma, el J Plasma se da al final, estamos ahora en la parte de la aspiración. Ya me vi, ya me enseñaron las fotos, Kim Kardashian para la basura. ¿Cómo te sientes hoy? Divina, me bañé. Ay, qué buena. Aileen, vamos a hacer tu masajito el día de hoy. Dame una pulmita por aquí. Ay, Zule, bella. Esto no ha sido fácil. Te alivia, te alivia, te alivia los masajes. Muchísimo, muchísimo, y la inflamación mucho, 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 me baja cantidad cuando después del masaje. Poquito a poco vamos a ir, la inflamación va a ir cediendo y ese es el objetivo del masaje, que la inflamación baje pero que tú también te sientas mejor. Y la faja apretada, caballero. La faja muy apretada, eso es súper importante. Y tú, tus manos suaves. Bueno, no quería decir eso. Y tus manos suaves. Ay, yo la amo a él. Bueno, aquí estamos en un masaje más de Aileen. Es una paciente que se hizo 12 áreas del hipo con el doctor Fabián. Aquí estamos en este momento haciéndole el ultrasonido, como he explicado otras veces. El ultrasonido se utiliza para ayudar con la inflamación y la sanación del tejido. Después del ultrasonido, entonces pasaremos a hacer lo que es el masaje de drenaje linfático manual. ¿Qué sientes mejor tú? ¿El aparatico o mis manos? Tus manos. ¿Mis manos? Tus manos. Es que mis manos son una cosa. Definitivamente tus manos. Tus manos. Bueno Aileen, vamos a empezar ahora la parte que te gusta, el drenaje linfático manual. Se trata de estimular los ganglios linfáticos para movilizar el sistema linfático para ayudar a drenar el fluido que está en exceso y las toxinas. Se realiza de la siguiente manera. Es bombear los ganglios linfáticos que hay alrededor de todo el cuerpo y drenar la linfa. Los movimientos del drenaje linfático manual deben hacerse de esta manera. Para que sientan lo que siente Aileen. Rico. Alivio. Es un drenaje que se hace despacio. Los movimientos son ascendentes porque el sistema linfático corre hacia arriba. Y no hay necesidad de apretar. No hay necesidad de maltratar al paciente. La linfa corre superficial a la piel. Si usted aprieta demasiado, ya va a dejar de movilizar el sistema linfático y se va a ir a tejido y a músculo. Es un drenaje, un masaje superficial, lento y rítmico. Y los movimientos siempre ascendentes. Bueno, ahora llegamos a la parte de la espalda. En la espalda vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a hacer primero el ultrasonido y luego el drenaje linfático manual. Ahora, bueno, ya tú sabes, te levantamos, vamos a ponerte la fajita. Recuerda que tu fajita siempre tiene que estar bien apretada. Mañana nos volvemos a ver acá. Sí, qué rico suele. Gracias. Qué paciencia tienen. Qué paciencia tienen todos. ¿Verdad? Que son un amor. Gracias. De eso se trata. De que ustedes se sientan bien y que salgan de aquí aliviados. Gracias mi amor. Ok. Kim Kardashian, recógete y te lo dije. Estoy súper bien. Me siento súper aliviada, súper rico. Nada, mañana es otro día de masaje. Ya va molestando menos, ya la inflamación va bajando y ya se van viendo más los resultados. Estoy súper contenta. Que supieras que no hay en la vida tu amor como mi amor. Música